El PSN con nueve diputados y el PDC con tres unirán fuerzas en la próxima legislatura en busca de mayor incidencia en las decisiones políticas, de acuerdo con los secretarios generales de ambos partidos. Rodolfo Párquez llegó al evento en el que el Partido de Concertación Nacional presentó a los alcaldes, sus consejos municipales y diputados electos para el periodo 2018-2021. El PSN destacó el aumento de las mujeres al frente de cargos públicos. No importa la discapacidad, no importa el físico, lo importante es las ganas de trabajar con nuestro país. Para el PSN las mujeres son importantes y van a incidir en las grandes decisiones del país. Además de los nueve diputados, el PSN obtuvo 29 consejos municipales. Según las autoridades del Partido de Concertación Nacional, con estos resultados se convierten en la tercera fuerza política del país. Edgar Jurado, Cadena Megavisión.